¿Ves esta casa que nos puso a salir de arriba? ¿Quien? ¿Quien? El tiempo y práctica, el tiempo y práctica El talento El hombre sonrito, bro Ah, como estamos en el juego, ¿Ves? ¿Y cómo va esto, Michi? ¿Vas? 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 No me pido, bro, ¿osa? Ah, boluego, con razón, la poncha de Lola No, bolueve No, bolueve, a veces nos papá te va Mancha, yo he, me pinyate a Mancha, caras, yampas No, no, va de nuevo, Bipo Va de nuevo Sí, igual ¡Gracias!